Hola, soy la Pauli, tengo 15 años, voy el segundo año y medio y soy la más linda del curso. Al Cristian mi pololo lo conozco desde los 8 años de cuando era un mejor amigo. Yo vivo con mi mamá Joana, con el simpático del Carlos, mi padrastro, con la fluencia que es un chuki y a mi papá Pablo lo veo los fines de semana. Mi mamá me regalonea mucho, pero hay días que ella me estresa. A mí me encanta ir a los parques de diversiones, subirme a las montañas rusas, pero lo que más me gusta es jugar a la pelota. Pero el colegio me carga. Soy chuncha de corazón y mi sueño es jugar por la U. Pero mis planes van a tener que esperar, porque estoy embarazada. Poncha, se me está moviendo caleta. ¿Pero no te duele nada? No, eso no duele. Oye, ¿cómo vamos galletas? Si me da cualquier hambre ahora, voy a quedar como una vaca por el bebé. Joana, ¿cómo estás? Hola, bien. Joana, ¿qué joven eres? Sí, 33 años. Hace difícil. Completamente difícil. Lo que pasa es que para mí la Pauli es muy niña. Entonces tú dices, no, no me la imagino. Hasta el año pasado yo le lavaba los dientes. ¿En la noche? En la noche, en la mañana. ¿Cómo era eso? Pues ella abría la boca y yo se la lavaba en la mañana, prácticamente durmiendo, la bañaba. Si para mí ella es mi guagua, hasta el día de hoy. Entonces tú, de hecho, desde que estaba embarazada duerme conmigo. ¿Qué te dijo tu mamá cuando le contaste? Es que subimos las dos juntas, pues. Y mi mamá como que tenía una intuición de mamá. Me decía que si yo era virgen a cada rato, pues yo le decía, sí mamá. Pero Paulina, dime la verdad, dime la verdad. Todavía no te llega, todavía no te llega. Y yo le dije, ya sabés que mamá, no, no. Tuve relaciones y la gusteo. Y yo le dije, ¿sabés qué? Tú estás embarazada. No, yo no estoy. Sí, tú estás embarazada. Le dije, voy a pasar a comprar dos tete embarazos de diferente marca. Y yo dije, ya, puede ser. Y nos fuimos a las dos al baño y los dos salieron positivos. Y ella se pone a llorar, me dice que no quiere, que no quiere. Se pegaba con dos la guata, se golpeaba, se golpeaba. Se dice, Paulina, pues, ya. ¿Qué quieres? Yo le dije que no quería tenerlo, pues. Porque me iba, por decir así, cagar la vida yo y no el Cristian, pues. ¿Querés hacerte un aborto? Sí. Y mi mamá me llevó a un lugar y toda la cuestión. Y yo le pregunté al Cristian si me quería acompañar, pues. Y me dijo que no, porque no quería estar ahí sabiendo que iban a estar abortando a su hijo. Porque él lo quería, pues, él quería tenerlo. Entonces yo le pedí que, por favor, le hicieran una ecografía. Entonces yo le dije, ¿se la puedes mostrar? Entonces le prenden la pantalla y ella la ve. Y yo le digo, ¿quieres eso? ¿Quieres matar esa cosita que tú tienes ahí? Si tú me dices que sí, yo me arriesgo y lo hago. Y ahí yo lo escuché, lo vi y ahí como, uuuh, y ahí lo empecé a querer. Y de ahí para adelante usted, a pechugar. Y yo te aseguro, Pauli, que así como he luchado para que a ti y a tu hermana no te falte nada, lo voy a hacer por esa guagua. ¿La quieres criar tú? ¿O sientes que te va a tocar? Que yo se lo he dicho, dámela. Pero dámela cómoda. Sí, dámela, yo le ponemos mi apellido a mi hijo y vas a hacer ser tu hermana. ¿Cachas que ahora todos saben? ¿Estoy embarazada? ¿Por qué? ¿Te respondiste? No, porque se me nota, po. Y todos me andan preguntando, ¿cuántas tenías? Hoy día me sentí súper mal todo el día. ¿Qué te digo? Pura nausea. ¿Qué? ¿Cómo te fue? Bien. Me voy a cambiar de boca. ¿Almozaste o te comiste todo? No. ¿La leche? Toma, me la tomé. ¿Qué más? ¿Estaban ricos los parados? Sí, pero no sé cómo me entran ahora, porque dejé. ¿Y cuánto dejaste? No, no, dejé tanto. ¿Pero no te tomaste el yogur? El puro yogur, mamá. ¿Y te dieron fruta en el liceo? Y viene todo lo hermoso. Es que estaba a punto de vomitar. ¿Era los poros de todo el mundo? No, no, no. Pero se abrocha de la falda, porque yo no sé, ¿ya para qué vais más con la falda? Si ya la moda pasó. Ahora es tu realidad, y tu realidad es que estás embarazada. Y la ropa no te da. Ya, ya, ya. Es que tú vayas a modelar al liceo, ¿no es así? Tú tenés que ver con lo que te ve más cómoda. ¿Y cómo te voy a ir? Es que la realidad del cristiano es muy diferente a la tuya. Él no está esperando guagua, la que está esperando guagua eres tú. Ya, yo creo que en la falda tu hermana llegó al fútbol. Me gustaría que tú tuvieras la guagua, que tú tuvieras náuseas, que tú tuvieras los vómitos. Por último, los puros síntomas y yo tener la pura guata. Lamentablemente en este caso no es así. Porque tuviste suerte. Para mí igual ha sido chocante el cambio de mi cuerpo, de mi guatita, de las estrías, que sonó lo peor. Yo nunca en mi vida me había puesto calza, nunca. Y ahora, lo único que me queda bueno, entonces, igual para mí ha sido pesca. Pero ¿y a todo esto tu mamá qué le dice grita? No sé, no me habla tanto del tema. No. ¿Y tu papá? Llora. ¿Tu papá llora? Pero te apoya. Pero de que la embarra, no la embarra, no me gusta. ¿Qué día pasó? ¿Qué vamos a hacer? Hola, Pauli. ¿Cómo estás ahí? Bien. ¿Vayan a poner la mesa, el par de flojos? Don Jaime no les va a hacer todo. Hoy día es día de descanso para mí, así que trabajen ustedes. Yo igual me canso, tía. ¿Qué has hecho hoy día que estoy tan cansada? Me viene el micro. ¡Uy, qué estrés! No me dan el asiento en la mitad. Yo también. Esta es la generación más floja. Pero para hacer cosas de grande no les costó nada mucho. Esto sí que es una generación parásita. Y después, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a dormir? ¿Los gatitos chalé? ¿Vayan a dar una vuelta? Si no, la guagua va a salir más floja. Ya niños, empiecen a sentarse. Paulina, Felipe. Ya. Todo el tiempo es la misma. Hay que estar hoy mandándoles tarjeta de invitación para que se sienten. ¿Estabas allá donde tu papá? Sí. ¿Te fuiste a quedar allá? Pensé que estabas allá en tu casa. ¿Y tu mami? En la casa. Pues fueron a buscar en la noche. Qué bueno. ¿Y cómo está tu papá? ¿Está contento? Al principio ya no tanto, pero ahora sí. ¿Y usted? ¿Y usted? Es que si no, no puede estar enojada toda la vida. Ya tan malo soy. Mi mamá es la que está más contenta. Es que tu mamá cree que ella va a ser la mamá de la guagua. No. Ella tiene claro que va a ser la abuela. Pero está feliz que va a llegar una guagua a la casa para que se tranquilice todo. Aparte me ha servido para unirme caleta con ella. ¿Por qué hablamos todo el día por teléfono y antes, con suerte, una vez? ¿Javier? ¿O si esa era una preocupación de tu mamá? Nada, a mí ni me llaman por teléfono. Pero es que a ti no te llamo porque las veces que te llamo me decís, ¿qué querís? Pero usted de repente igual es pesada con él, Cristian, ¿pó? Él sabe porque yo soy pesada con él. Y además que él sabe que él tuvo su oportunidad. Y si uno se ha alejado de él es porque él es una persona que nunca cuenta lo que le pasa. Yo soy la última en enterarme las cosas o le refresco la memoria. Cuando se enteró de tu embarazo, ¿quién fue? Yo. Entonces partamos fuera ahí. ¿Yo le dije que usted no le dijera? Malo está, porque tiene mi hijo, él me tiene que hacer caso a mí. Pero yo no pensaba tener la guagua. Malo está también. Porque si yo me pongo a hacer cosas de grande, tiene que ser con responsabilidad. ¿O no, Felipito? Sí. Ya se le han dicho todas las cosas y todas las instancias. Yo no voy a seguir haciendo gallitos ni contigo ni con él. Porque al final uno nunca gana con ustedes. Ustedes son los ganadores. Son los winners. Y ahí están, el par de pelotudos. Saltándose la mejor etapa de su vida. Hola, caballero. ¿Cómo está usted? Bienvenida, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos. Si se portan mal hoy día, van a sufrir todo el año sin esforza. ¡Ahhh! Hola, chiquillo. Nos vemos. Un ratito, gracias. Paulina, te decía yo, mira, pena, ya no te cruzas acá el botoncito. Está pena. ¿Ah? ¿Segundo B? Sí. Chica. ¿Te encuentras chica tú? Sí. Cuando tú empezaste a tener relaciones sexuales con tu pololo, ¿no pensaste que podías quedar embarazada? ¿Qué fue la primera vez? Una vez. ¿Y nada más? ¿Y nunca más o solo una vez? Solo una vez. ¿Y nunca más ha pasado nada? No. Pero Paulina, la primera y única vez. Yo si yo habría tenido una hermana mayor así como yo, yo creo que no estaría en este caso. Porque habrías conversado lo mejor de otras cosas, ¿no? Habría tenido confianza decirle a mi hermana, hermana, llevame a ganas a cuidarme, estoy teniendo relaciones. ¿Pero tu mamá te había dado esa confianza, papá? Sí, es que como mi mamá es joven, también es como mi hermana mayor. Pero, en parte, es mi mamá, entonces a cualquiera le daría vergüenza decirle, mamá, ¿sabes que ella no es virgen? Sí, pa' ahí ella era su niñita. Sigue siéndolo, yo creo. ¿En tu caso en particular se habló en algún minuto, apareció el aborto como una posibilidad? Yo le dije a mi mamá. ¿Tú querías abortar? Yo le dije, yo hablé con el Cristian y él me dijo que no estaba de acuerdo. ¿Por qué se te pasó por la mente eso? ¿Qué pasó contigo? Porque era mi vida, era mi estudio, era mi sueño, era todo. Mi cuerpo. Entonces, ¿por qué lo iba a perder? Todo por un bebé que pasó una sola vez. Sentías que estabas privándote de muchas cosas. Era muy chica. Todo, pues a uno se le pasa todas las cosas por ahí. Mi mamá me terminó convenciendo. Yo no lo hice. Aparte, me dio tanta rabia porque me dijo, ya hija, usted ya me dijo que había tenido relaciones. En caso de que no esté embarazada, yo la voy a llevar al ginecólogo, la va a cuidar y usted va a seguir viendo al Cristian y va a estar siguiendo estar con él porque es algo normal. Entonces, después, cuando yo supe que estaba embarazada, como yo, ¿por qué? Y no lo hice antes. Ahí te arrepentí. Ahí vamos a la cama. Ya. Y está mi cumpleaños, mi mamá. Y tú, como buena hija, decidiste hacerle un cumpleaños. Sí, y le compré zapatos también. ¿De patera? Ella nos va a pagar el parto, la hospitalización, nos ha comprado ropa, pañales. Sí sé, pero ojalá que después, cuando seamos más grandes, le podamos volver todo. Ay, ojalá te escuche. Debería haberlo grabado. Ay, qué feo el corazón. Me equivoqué. ¿Qué dice ahí? ¿Aún qué? Segundo medio, Paulina. Ya, me va mejor que yo. Ya, po. Abuelita, aunque no esté presente en este momento, te quería desear un feliz cumpleaños y que de la guatita de mi mamá ya te estoy amando. ¿Ahí nomás? ¿Eh? Oye, ¿cuántos años cumple tu mamá? 33. Joven. Va a ser abuelita. No es la culpa de ella que la hija se haya mandado a la embarra. ¿Qué? Ay, tenés peso, Cristian. ¿Tú tenés más ganas que hijo? No estoy diciendo que tú me obligaste. Pero... Bueno, que el hombre es así. Todos los hombres son así. ¿Para usted es una necesidad? No. Si no, yo todavía sería virgen. Si yo había estado sola. Pero todo pasa por algo. Llegó mi mamá. ¿Pero es un cumpleaños? Sí, 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 sí. ¿Ya fue un flujo? Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Pero no? ¿A quién no sé la mamá, verdad? Yo. No. ¿Qué voy a hacer yo? Porque yo la tengo aquí. Pero mamá, ¿por qué tú vas a ser la mamá? Si después, mira. Porque ella es tu mamá, pues me lo tomará el brazo. ¿La Paulina va a ser mamá o me la va a pasar a mí? Como es de floja. No, la Paulina no cree que aguante más de dos horas con la boca ahí en la piel. Oye, dile. Ya me imagino después diciéndole a la Julieta, la escondí a mí. Yo soy tu mamá. Ella es tu hermana. Julieta. Ey, yo soy tu mamá. Yo te conozco. Yo, esa es la mamá. ¿Sabes lo que yo creo, Paulina? Así que yo te imagino. La pausa, sí. A las dos de la mañana, así, para el labio. Mamá. Toma la Julieta. Mamá. No me deja dormir. Tenla tú. ¿Qué quieres te apuesto? Plata. Ya, Pauli, a ver. ¿Cómo de qué cuna querí? Un sexo. No, pues si tú tienes que elegir la que a ti te guste. Y una que me caiga al ladito de la cama. No, mamá. No, no. Pero Pauli, no. Pauli. Miren, esta es una. ¿Qué peso tiene? Estaba en el 120. Qué linda. Muy grande. Sí, porque va a ser chica. No me cae al lado de la cama. Ya. Yo encuentro que esta no va a caber. Esta te dura hasta los cuatro años. ¿Te gusta? Ya, pues. ¿Esta entonces? Ya, pasa para acá. ¿Cuál es su nombre? Joana Silva. Mamá, ¿y tú la vas a comprar sola? Sí, ¿por qué más? ¿La pago yo y después me la devuelve? Sí, mamá. Algún día, algún día. No, mira, yo te voy a llevar a recorrer el mundo, mamá. Oye, oye, escúchame. Escúchame. ¿Qué? Si el Cristian empieza a trabajar. Ya. No empieces. No, hija. No soy así. Ay, tonta. No, pero ustedes tienen que pensar maduramente. Si la vamos a juntar, mamá, no la vamos a gastar. Eso. Oye, mami. Yo voy a ir a trabajar los sábados donde el papá la paulina. A ver. Repite, por favor. ¿Cómo es el cuento? Que si puede ir a trabajar los sábados. Ah, cambia la pregunta. A ver, pero ¿para qué necesitas plata tú? ¿Para qué? Para la Julieta. Pero la Julieta quedamos bien claros que mientras tú seas menor de edad, los que vamos a estar detrás tú y yo somos acá en la casa, tu familia. Tú no tenés por qué estresarte con ese tema y tú sabés que de parte mía tenés un rotundo, no. Es que igual hay que hacer algo. Es que no, no, pues Felipe. Tú lo que tenés que hacer es portarte bien en la escuela, sacarte buenas notas para que el día de mañana tu hija se sienta orgullosa de ti, nada más. Cuando sea algo muy extremo, Felipe, que yo no tenga la plata al tiro, prefiero que vaya a trabajar con tu tía una vez a las mil y quinienta, pero no que sea un hábito. Tampoco iba a ser un hábito. Es que Felipe, si me estáis diciendo que queréis trabajar todos los sábados, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con tu vida? Porque tú también tenés vida. Tú soy un niño todavía. Así que ya sabe mi decisión y es no. Así que no, no sé. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué linda. ¿Ella? Ella. Un kilolita. Sí. ¿Qué edad tienes tú? Quince. Uy, quince. Más tan joven. Te atoré el asiento. Gracias. ¿Y qué vas a tener? Niña. Una niñita. ¿Y no te va a asustar tener guaguita tan nuevo? Sí. Porque tenés pura cara de guaguita. Lo voy a transformar de una niñita a una mujer en dos por tres. Exactamente. ¿Y cuánto salió, mami? Acá teníamos 149.900, que es el 7 cuna. La sombrita, 29, 29. Llevamos como en las 250.000. Como 250, aproximado. Pero hay que llevar la cenefa y las cortinas. Y ahí yo creo que está como en 300, aproximado. ¿Sí? ¿Las cortinas cuánto salen? Eh... Con 300 me vuelvo a locar patrona tú. Comprando gorropa. Eh... ¿Por qué no pensaste eso antes? ¿Será? Ya. Bueno, pero ella va a tener tiempo ahora de más. Anda, es simpática. Cuando la bebé tenga hambre, ella va a decir, bueno, ¿qué compro? ¿Me compro un par de zapatos o le compro la leche a la bebé? ¿Qué? Ya. ¿Qué es donde yo quiero que vaya la bebé? ¿Onde hay otra? Yo ya miro de la bebé. Ya, se pasó un millón de gracias y ahí estamos... No estamos viendo. ¿Ya? Ya. Que esté bien, gracias. No, gracias a ti. Gracias por venir. Ya. Ya. Hola, mamá del Cristian no se va a pesar. ¿Y si es? Es que va en ti porque la querés pescar y no. Pero tú también de repente te ganas y la pesa es de otra persona. ¿Por qué? ¿Porque soy sincera? ¿Porque digo las cosas como son? Ah, no lo sé, mi pobre. Yo ahora me voy a arreglar y me voy a ir donde la Pauli. Bueno. Ayúdalo a ordenar. Ayúdalo a ordenar para que digan que estáis comprometido. Como a mí me dijeron ya que no te veían comprometido. Ya, pero ya no te voy a desubicar, sí, pues. Yo no me voy a desubicar en la medida que no me digan tonteras y a ti tampoco. ¿Qué te molestaría que me dijeran? Que te dijeran que no hay cooperado con nada en los arreglos que han hecho en la casa, porque eso no es un tema nuestro. Y en su minuto se habló con ellos. La primera vez que cuando supimos que estaba embarazada Paulina y quedamos bien claros que ellos cuando necesitaran algo me iban a avisar, cosa que a la fecha ellos han hecho cosas y han tomado decisiones y a ti no te han tomado parecer. A mí tampoco me han preguntado. Entonces, no me gustaría que te hicieran sentir menos nomás. ¿Qué le irán a regalar a la Juli? ¿Te imaginas ahí? ¿Puro juguete? ¿Qué tiene? No, lo que sé. ¿Qué vaya a llevar a lo que ella nos pidió? ¿Y qué pidió? Los pañales de marca. Ah, sí, pues. Y ojalá que le gusten, porque si no me los va a tirar por la cabeza como son ellas. La tía Johanna debe haber comprado de todo, pero igual me incómoda eso que no nos haya pedido nada a nosotros. Hola, tía. Hola, Cristian, ¿cómo estáis? Bien, ¿te? ¿La Pauli? Anda, fascinado con una guagüita. ¿Te acordes cuando queríamos un puro que naciera? Fíjela, que practique nomás. ¿La Pauli no tenés nada más que hacer? Pregúntale a mi mamá. ¿Tía, la ayuda en algo? Ya, tome. Cristian, ¿y tu mamá viene en huella o viene en mala? No, viene en buena. ¿Y ese tía preguntar por la mamá de él? Ah, no, yo no me llevo mal, pero con la Pauli no se llama muy bien. ¿Por qué han tenido problemas? Porque yo defiendo al Cristian, porque me cargan cuando le empiezan a decir que no va a ser nadie si ella no ve en el futuro. Entonces ahí yo me meto a sentir. Mi mamá con la Paulina. ¿Son iguales? Sí, tienen el mismo carácter. Como que las dos quieren mandar en todo. ¿Y a Pauli, ¿sabes qué? Si le decimos a la tía Vero que comience nomás, porque yo creo que tu suegra ya no viene. ¿Ya? Porque era la seis y media y solo un cuarto para la ocho. ¿Sí? Y llegaron todos, faltan ellos nomás. ¿Le damos? ¿Le damos? Sí. Tú dime. Dime. ¿Ya empecemos? ¿Tu papá ya no llegó? Cristian. Oye, tu mamá, ¿por qué no la llamas? Para la escribir lo más rápido posible. ¿Ya me puede dar a mi la llamada? Ya era, si no yo. ¿Acá la mude loca? La revolución. La revoltosa. Venga, hija, vamos. Hola, ¿dónde está la Pauli? Ahí está la Pauli. Pañal 1. Entrégase a la Pauli. Jaimito, entrégale el otro regalo a la Pauli. Tú me vas a borrar. Está ahí adentro. Hola, ¿cómo está ahí? ¿Y tú? Ahí está. Estaba esperando que llegara mi mamá. ¿No vino? Sí, por eso nos demoramos. Oiga, ¿le sirve un tecito? No, si le sirve, se lo traigo. ¿Estás aburrido? ¿Te querés ir? No. Bueno, si está ahí muy aburrido, me avisa ahí, nos vamos. No. ¿Ya? Sí, yo me voy a quedar. ¿Sí? ¿Le pedís permiso a tu papá? Ya, Pauli, siéntate. Ya, Pauli. Proceso difícil. ¿Sí? Sí, porque aunque el Felipe sea hombre y digan que tiene más ventaja, porque siempre la mujer es la que pierde, pa' mí, tú sabes que yo tenía otras proyecciones con eso. Pero aquí el que tiene, a ver, el que se le puede hacer un poquito más fácil es al Felipe, porque la Pauli, con te tú, siempre va a ser mamá. Entonces, pa' él es mucho más fácil decir, ¿sabéis qué, Pauli? Esto llegó hasta aquí, me pasaría la Julieta un fin de semana por medio y va a ser su día. La Paulina va a vivir todos los días su día con esa guagua. Después tú, pa' mí, yo me pongo a pensar yo, pa' mí es una proyección súper difícil, porque yo tengo que hacerme cargo una guagua que a lo mejor yo no quería hacerme cargo, y estoy obligada a hacerme cargo, porque la Julieta yo quiero que tenga lo mismo que tiene mi hijo, porque ya la Julieta va a ser parte mía. Pero que, por ejemplo, hay un encuentro que tú estáis equivocada porque tú hablás de la Julieta como que fuera tuya. ¿Y qué pasa con nosotros? Marcela, yo te lo dije a ti, el mismo, el primer día que nosotros conversamos el tema del embarazo. A ustedes les tiene que nacer, dale a la Julieta. Yo a ustedes no les voy a exigir nada, porque siento que eso es una responsabilidad que uno asume, ¿cachai? Yo creo que... Pero también tiene que haber un compromiso, porque uno tampoco no es adivina. Pero, no, yo no te digo que uno es adivina, pero uno sabe las cosas que un bebé necesita. Ah, por supuesto. ¿Cachai? Porque tampoco habíamos conversado antes. No, porque había un sentimiento encontrado, porque lamentablemente tu hija es muy confrontacional. Sí. Y de repente dice cosas que no corresponden. Yo te lo dije el otro día por teléfono. ¿Sabes cuál, Marcela, cuál es el punto? Que tú y la Paulina, pues yo entitamente te conozco hace muchos años. Tú eres igual a la Paulina. Tienes la misma personalidad. ¿Y por eso? ¿Y por eso? Sí, pero tenéis que entender que la Paulina tiene 15 años. Sí. Y yo tengo 42. Pero, ¿sabes? Entonces, ella no respeta ni siquiera las canas. Es que ella, la Paulina en sí, está criada de una manera diferente. Sí. ¿Cachai? Lamentable. Pero no en una manera... No, ¿por qué lamentable? No, yo digo lamentable, porque la escala de valores que tiene ella no es la misma que yo considero. Para mí, el querer no representa darle algo material a alguien. Pero yo creo que cualquier mamá en las condiciones que yo tengo, si puedo darle todo lo que ella quiera, yo creo que cualquier papá se lo da. Todo. Yo lo he sido, y de eso no me arrepiento. Pero no hay día es que yo a mi hija no le diga que la amo. Todos los días le digo que la amo. Que es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cachai? Pero si está ahí en todo está derecho, pero es que ella no me vaya a revolver el gallino a la casa. ¿Por eso no? Porque un ejemplo tan simple como el que te voy a dar. Una vez tenían que ir al Parque Arauco con ustedes y empezó ella a buscarle al Felipe con la ropa que tenía aquí. A ver, le dije yo a mi hijita, usted al Felipe lo conoció de esta manera, el Felipe no tiene tanta ropa de marca y mi hijo va con lo que tiene. Yo no quiero que lo andes disfrazando. No, no, pero eso está mal. Pero por eso, pero esas son... Porque uno no tiene que aparentar tampoco lo que no es. Ah, no. Pero por eso te digo, eso es lo que ella... Y en mi casa, entonces, si ella quiere imponer sus reglas en mi casa, ahí está mal. Y se lo he hecho, ¿sabes? Pero eso. Y como te digo, sacarme esa sensación de que... Yo en el fondo lo que estaba más sentida es sacarme la sensación de que poco menos que así como van las cosas, yo veía hasta poco probable y lo he conversado con el Felipe y te lo puede decir. Yo le dije, así como yo veo el panorama, chuta, después vamos a tener que pedir audiencia para ver a la Julieta, po. Si tú a mí me conocís, no tendría que quedarte ni dudas en decir, ah, no, la Joana, ¿sabes qué? Cuando nosotros queramos ver a la Julieta la vemos fuerte. Eso no va a lugar. Yo, aquí una cosa es que estén bien, que estén mal, que me ayude o no me ayude, la Julieta es otra cosa. La Julieta no es plata, la Julieta no es un objeto, ¿cachai? Yo sí te digo que ojalá a mí me ayudaran y fuésemos todos responsables, pero yo a ti no te voy a estar llamando para decirte que a la Julieta le falta algo. Chao, Rosa. ¿Cómo te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Y si te vayas a quedar, habla con tu papá? Yo no me voy a meter. ¿Llamamos? Vamos, Cerita. Ya, Joana, nos vamos a la... Ya, Marcela. Chao, Pauli. Chao, Marcia. Cuidado, gracias. ¡Órale! ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué te enojas conmigo? Pero si no te he enojado, ¿de verdad? Yo no tengo la culpa. ¿Sí, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te enojas conmigo? Pero si yo no me he enojado, ¿de verdad? Ya, chao. Me va muy bien. Es el último día de clase y le tenemos una sorpresa a la Paula. Ojalá le guste y lo disfrute. Mucha chiquita, igual viene la Camila, a la Pauli. Por la tercera no vamos, igual tenemos que empezar a cuidarnos. Sí, vos. ¡Solta! ¡Ostras! ¿Sin correto a la fiesta? ¡Buena! Acuérdate de sorpresa. ¡Sorpresa! 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 Cuando entré, como que igual estaba tímida, igual me dio vergüenza, porque igual como que estaban todos esperando que yo llegara, entonces igual me dio plancha. ¡Miren! ¡Miren! Ahora tenéis que medir la guapa a la Paulina. El que sea, pero el que esté más cerca es el que va a ganar. Ya. ¡Hasta el momento va ganando! ¡Miren! Y Bryan es el primero. El primero que le ha subido. ¡Eso! ¡Uno, dos, tres! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Le quería decir gracias a todos por estar aquí porque este era el último año que nos quedaba todos juntos porque después del próximo año vamos a estar todos divididos y fue el sumestre más bonito que tenía en toda mi vida. Oye, más voy a echar de menos de mi amiga, con mis compañeros que yo siempre molestaba. Eso es lo que más voy a extrañar porque ahora voy a tener que cambiar, voy a ser, por decir así, una adulta. Chicos, cuídense, que les falta a ustedes. Primero la camina, después yo, después la mancha y con la daniela. No, yo también la daniela. No, en un buen abrazo más, por favor. No quiero otra vez mi chauera. Si yo me habría cuidado, nada de esto habría pasado porque no es la edad para tener un bebé. ¿Cachai? Eso. Cuídense. Llego ahí. Quiero que la Pauli vuelva este otro año porque ella tiene que darle ahora, no la tiene que ver por ella, tiene que verla por su hija. Tiene que darle un buen futuro a su hija y salir adelante. Cuéste lo que cueste. Chao, chao, Pauli. Chao, Pauli. Que se vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ven. Hay que explicarle todo a este nieto cómo va a dar la instrucción porque él este año me va a reemplazar a mí en el trabajo. ¿Tenís claro que con suerte te debes poder tomar la leche? Sí, sí. Ahí en el mercado. Sí, sí. Que no vayas a poder con suerte también ir al baño. Y tenís que estar atento ahí y ayudándome, que no saques la mercadería, ayudar a poner mercadería a tu prima, a la Paula. Sí, sí. Y moverte porque si no, no vaya a durar ni cinco minutos. Ah, y tu tarrito de propina, llévatelo. Ya. Buenos días, don Roberto. Buenos días. Ahora le va a tocar dura, ahora va a empezar a saber lo que es ganarse las monedas para la Julieta. Oiga, guarda el teléfono, por favor. Seguí para que venga a conversar, a trabajar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cansado. ¿Cansado de qué? De acarrear las mañas y todo. ¿Ahora te viene el cansancio? Sí. ¿Estás rodiendo? ¿Qué onda, doctor? Tres kilos, ¿no? ¿Cierto? Con la plata que yo gano este fin de semana, le voy a comprar zapatillas a la guagua, voy a llevar a la Paulina al cine, y el resto la voy a guardar para más adelante. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien. Oye, ¿y qué han hecho en el liceo? Eh, no muchas cosas en realidad. Daría a tu casa de policía con la Daniela. ¿No me he echado de mano? Sí, yo he echado de mano. Nada es lo mismo, nada es lo mismo. Tres de macho y tres de almeja. Tengo choritos 1500, almeja 2000. ¿La reineta la están limpiando? ¿Estás sentada ahora? Sí, estoy en la plaza, sentada, sola. Ah, como que aun chiste. Sí, pues si estoy aburrida en la casa, ¿qué voy a hacer? No, ¿policita? ¿Está viva? Aló, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿cómo te sentió? Ya. ¿De verdad trabajo hasta las 11 de la noche? La Paulina se enojó conmigo porque no nos vamos a ver en cuatro días y no me creyó que yo iba a salir a las 11 de la noche del trabajo. ¡Oh, chasate, qué fuerza! ¡Dale, dale, no, Pablo! Hay que ver que sea así conmigo porque yo estoy trabajando para ganarme las lucas y ella se enoja con encima. Este la quiero poner primero. A verlo. ¿Este de dónde lo sacaste? Ese es el tercero. Oye, ¿y estáis nerviosa con lo del parto? Sí. Sí. Algo. ¿Que no tengo que estar nerviosa, po? Sí, pero ya no queda nada, po. Sí, pero yo tengo nervios de conocerla, po, no nervios del parto. ¿Y para mí que ni siquiera te vas a dar cuenta que voy a estar yo adentro? Querido, era antes, Cristian. ¿Por qué? ¿Nunca he visto un parto? No. No. Por eso, po. Si se supone que entro una persona a apoyarte, pues, no hay que estar así. Me tenís que tranquilizar a mí. Ya, pues, ¿y de verdad no hay hablado con tu mamá? ¿No le hay dicho nada? No, yo no he hablado con mi mamá, pues, Paulina, si tú soy la que tenís que decirle, no yo. No es la idea así como que ella entre. Porque yo no le tengo mal a tu mamá, ¿no? Pero yo siento que me sentiría más cómoda con mi mamá y con mi tía y contigo. Ya. A ver, ¿hicieras la maleta? Sí. Sí. ¿Si la reviso hasta la perfección? Sí. A ver. No, pues, mira. Pero, mamá. Pero no, pues, Paulina, te hice una bolsa como ejemplo. Mira, pues, toma. Ya, mira. Primero el pañal de tela. No, el pañal desechado. ¿Ahí? Y la voy ordenando así. Es que es el más ordenado, pues, Pauli. Cuando nazca la Julieta va a andar así amarillo, rojo. Ay, mamá, ¿cómo? Y esta técnica va con esto. Sí. Ya, Pauli. Y faltaría uno blanco. ¿Esto? Sí. La muda uno, la muda dos, la muda tres y la muda por si acaso. La vamos a cerrar. ¿Sabes lo que significa esto, no? Estamos a un paso. Ya, Cristi. ¿Estás nervioso? Sí. Yo estoy ansiosa. Ansiosa y preocupada, asustada. ¿Por qué? Que no sé, pues, Pauli, yo no estoy preparada para que tú fueras mamá todavía. ¿Tú tienes miedo de que yo me adueñe de la Julieta? Obvio. ¿Por qué? Porque sí, porque a mí me gustaría que a mí me dijera mamá. Pero si tú tienes que decir mamá, a ti. Pero, ¿cómo eres tú? Que tú me tienes que demostrar que vas a ser mamá. Lamentablemente, tú vayas a ser mamá muy chica. Tu vida, el día en que nazca la Julieta, diez días más, cinco días más, el día en que llegue, tu vida va a cambiar así. Tal como cambió para mí. ¿Aló? ¿Marcela? ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Bien? Sí, yo creo que el doctor me dice que de aquí a las siete nace la Julieta. Ayer nos tocó control y nada, pues, porque no sentía nada, dolor, nada. Llegamos a la casa y empezó a tener contracciones cada seis minutos. Y después empezó hoy día en la mañana cada tres minutos. ¡Cristian! ¿Torio? El que está como nervioso, pero como todo, si huele, es chiquitito. ¿Cómo te sientes? Me calaca. ¿Te la rasco? ¿Y tenés que estar así una hora? ¿La tenés conocer o no? Obvio. Si es mi hija. ¿A quién se padecerá? ¿A ti? ¿Tienes tu misma nariz? ¿Tienes tu misma nariz? Sí. Que me pican las palmas. ¡Ay! Sí, rascamelo. ¿Qué te rasco? La fondita. Ahí, ahí. Un poquito más adelante. ¡Oh! Y le digo adelante y va para arriba. Que salga todo bien nomás y que lo disfrute, porque ese era un momento de ello, íntimo de ello. Nosotros no teníamos nada que hacer ahí adentro. ¿Viste el ciclo? Suerte. Solán. Estoy tranquila por él. Dime. ¿Se le rompió la bolsa y el Cristian ahora se está cambiando de ropa? Está lista la Paulina. Carla. Ya entró a... a Babilón. Uy, no puedo. No, no de nada. Es que no me he dejado ni un agujero. No, yo te nunca me he dejado. No, no. No puedo. Ponte aquí porque la volví a la hija. ¡Ay! ¡Vuelan las papas! ¡Pero no le tengo cositas! La miraba, no dije nada, pero yo veía que de aquí por arriba era igual que mi hijo. Entonces hay cosas que no se pueden evitar lamentablemente al papá, aunque no le guste. ¡Mira que me hambre! ¡Está hambrientas! ¡Hulín! 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 ¡Mira que me hambre! ¡Dígame tu mamá! Prefería que se pareciera un poco más a la Paulina. Más bonito. ¡Mira que me hambre! ¡Mira que me hambre! ¡Mira que me hambre! ¡Ya! ¡No llores! ¡Mira que tenemos que estar contentos porque está bien! ¡Mira la guagua hermosa que está! ¡Mira la guagua! ¡Mira que está! ¡Sí! ¡Mira que está! ¡Mi niño mojito! ¿Cómo estáis? ¡Mira que estáis! ¡Hermosa! ¡Chao! ¿Estás feliz? Sí. ¿Lloraste? Sí. ¿Lloraste? ¿Qué sentiste? ¿Viste todo ahí y no se vio nada? No, ¿emocion no? ¿Emoción? Se viene un cambio enorme porque es una guagua, no es así como un juguete, es una guagua y eso le cambia la vida a cualquier persona sea chico, sea grande, tenga 15 años o 30 le va a cambiar la vida igual ¡Ya! ¡Ya! Puta, Julieta, te cagaste entera ¡Ya, pues Julieta! Espérate ¿Ya tómalas por mientras? ¡Ya no me voy a peinar! ¡Ya! 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 ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me voy a dar algo? Julieta ¿Pone la mano? ¿Me duele? ¡Eso no me está! ¡Me duele! ¡Peniso! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están los papás? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ay, ya está pegada de pechuga! ¡Qué maravilla! ¿Te han dolido un poco las pechugas o no? ¡Te han dolido un poco las pechugas o no? ¡Sí! ¡Terrible! ¿Te duele? ¡No! Esta es la parte que a uno como que no le cuentan mucho! ¡No! ¡No! ¡Mira cómo mueve la patita! ¡Eso es como que le duele! ¡Ya! ¡Ya no dais más, chica! ¡Pero hay veces que a uno hasta le corren lágrimas! ¡Ay, como de dolor! ¡Anoche, mamá! ¡Anoche estuviste llorando! ¿Por qué, Pauli? ¡Que me duele! ¡Te duele mucho! ¡Pero hay que darle un mapa! Te juro que ella a mí me ha sorprendido. Porque en estos cortos tres días que ha sido mamá, ha sido mamá. Que yo pensaba que yo iba a tener que estar en toda... Para nada. Se ha manejado a la perfección. Yo pensé que yo iba a tener que estar más... Más aquí. De hecho, no me quedé ninguna noche. ¡Imagínate! Se quedó sola. Con él y a pechugar a un solito. Yo lo llamaba. No, tía, está durmiendo. No, tía, estoy botándole los chanchitos. La Pauli está durmiendo. ¿Sí? Me han sorprendido. Ahora vamos a ver cómo pasamos nuestra primera noche con la cuñita en la casa. ¿Vale aquí? ¿Ya, Cristian? ¡Vamos! Vamos a dejar todas las cosas acá, entonces. ¡Aquí adelante yo creo que metenla! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, pues! ¡Besos! Que sea una noche bonita. Que logren descansar. ¡Ya! ¡Chao, ya! Que salga todo muy bien, pues. ¡Chao! ¡Dica mi bella! ¡Chao, Juli! ¡Chao, mi Juli! Que vengan cosas muy buenas. Aquí parte la historia, pues. ¿Es cierto? Sí, aquí parte. Cosas lindas, pero también difíciles en la crianza. ¡Ya! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! 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 ¡Chao. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la Julieta? ¿Tiene la Julieta? Ya, voy a escuchar que la Julieta está tomando salido. Yo voy a ir a preparar el ensayo, ¿no, por favor? Julieta ¿Sí? ¡Ah! ¿Qué le pasa aquí, mamá? Oye, mamá. ¿Qué dices? A las seis y media. Se lo vamos a ver aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si te invito al estadio, ¿vamos al estadio? Ya, mamá, que eres mentiroso. ¿De verdad? ¿Cómo vamos a ir a la Julieta? Porque ya lo tengo todo planeado, ¿o? ¡Ah, ya! ¡Que eres mentiroso! ¿De verdad? Si hablé con tu tía Marcela y se va a quedar con ella. ¿De verdad, mamá? Sí, papá. ¿Y por qué? ¿Por qué te has portado bien? ¿De verdad? ¿Por qué has respondido como yo esperaba? Como premio. ¡Ah, qué gracia, mamá! Esto si era mentira. No, así. ¿Verdad? ¡Vale, mami! Ah, pero es que me da pena dejarla. ¡Qué emoción! ¡Ah, precios! ¡Ah! ¡Tu primera vez! ¡Hola! ¡Máme la mano en tu flo! ¡Ahí está la Ale, mamá! ¡Hola, Ale! ¡Hola, tía! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien. ¡Hola! ¡Hola! ¿ expensive? ¡Bajo, Bajo! ¿Como es askero o...? ¿Cuál? ¿Ese exces70? Pero frozen. ¿ Mouse? ¿Y ese daño? Ya. Ya. Si antes yo salía con ella, todavía no tenía ni a la Julieta y no miraba a nadie y le decía, pero mira que bonito, no, llamo al Cristian, no, llamo al Cristian. Si la Paulina nunca ha sido normal. ¿Y cómo ahí está con el Cristian? ¿Ah? Ahí nomás. ¿Por qué? Porque terminé con él. ¿Cuándo? El martes de la semana pasada. ¿Y por qué no me contaste? Porque no le había contado a nadie. ¿Y por qué terminaron? Porque... Porque me cañó. Me puso los cuernos. No. ¿Y cómo se puso tú? Porque una persona, que es muy buena conmigo, me mandó la foto. O sea, tenía conversaciones por WhatsApp. Ya. Y me las mandó todas. ¿Y yo intenté lo sobre todo? Sí, pa. ¿Y la mamá? ¿Se metió? No, pero me dijo que tenía dos opciones. Que dijera que me había equivocado, que no era el hombre que yo quería, o que termináramos definitivamente. ¿Y tú preferiste terminar definitivamente? ¿Llega a ver a los bulipos? Sí. O sea, la ha ido a ver súper poco. Sí, primero habíamos terminado por otra cosa. ¿Pero el martes? No. Habíamos terminado antes. Sí, tú antes. ¿Por qué no la iba a ver a la Julieta? Y porque me mentía. Y después me llegaron las fotos. Y ahí no volví nunca con el... De ese día que terminé por el último. Pero igual me dolió, pues. Obvio, pues. ¿Cuánto iba a cumplir? ¿Cuánto? ¿Dos años, primero? No, ya lo había cumplido con el tiempo. El 5 de septiembre. ¿Pas cagón? Ya no puede hacer nada. Pero... Filo nomás, pues. ¿Cierto mamá? Filo. No sé, yo no me meto. No opino nada porque si después vuelven... Te va a quedar mal. Por eso yo no opino ni para bien, ni para mal. Desde ahora, Paulina, aquí... Si el Cristian va, si el Cristian no va, si está ahí o no está ahí con el Cristian. Si la mamá te habla, si no te va. Eso no te tiene que importar nada. Aquí lo importante es la Julieta. Cómo tenés que sacarla adelante. Cómo tenés que esforzarte para sacarla adelante. Ser un buen ejemplo para tu hija. ¿Por qué no? Porque ahora terminaste con el Cristian. Vaya a estar mirando para el lado. Vaya a estar con otras personas. Porque aquí hay una reputación que tenés que cuidar. Que es súper importante porque ya... La sociedad no te mira de la misma forma. Lamentablemente, porque yo lo viví. Ahora yo sí confío en que vas a salir adelante. Porque me ha demostrado en este corto tiempo que no sé qué es lo que vaya a pasar más adelante. Pero ahí sí, una excelente mamá. Súper preocupada. La Julieta anda impecable. De hecho, yo hoy día te traje para acá solo como premio. Porque yo sé que esto te gusta. Y que a lo mejor lo vamos a volver a hacer. Y a lo mejor ya con un mejor tiempo con la Julietita y todo un cuento. Pero siempre conmigo. Pero si tú me decís mamá, yo quiero una fiesta. Olvídate. No importa. Pero es que te lo digo ahora. Para que ni siquiera perdáis el tiempo en pedírmelo. Yo pensé que iba a ser un poquito más complejo. Pensé que yo iba a tener que tomar el rol de mamá. Pero la Paulina me ha sorprendido. Entonces, en realidad ha sido abuela. Ya mamá, aquí venimos. Venimos a hablar. A hacer vida social. No, ya ahora vemos el partido. Oh. Oh. Tienes huevones, ¿quién? Ese pelado está jugando con la fea. ¿Qué pasa? ¿La leche? Oh. Está cayendo la leche. En un ratito va voy a estar ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! Gracias mamá por traerme ¿Te gustó? Sí Te amo mucho Yo también Vamos La Julieta ha cambiado harto mi vida Estoy super feliz con ella ahora Pero igual me habría gustado estar en el liceo ahora Deseando con mi amiga No estar mudando, dando leche Pero es lo que me pasó Y voy a tener que asumirlo Y seguir como lo estoy haciendo Mi familia no me tenía mucha fe Que me decían La Julieta va a estar toda cochina Con los pañales llenos de caca Pero lo sorprendí Y ya mi mamá se dispuso a dejarme sola Porque sabe que lo puedo hacer sola Y que igual le agradezco harto Que ella confíe en mí Y crea en mí Julieta Te estoy planchando tu ropa favorita Julieta He hecho de menos dormir hasta tarde No puedo salir Tengo que estar encerrada con ella No sé, escuchar música a todos chanchos Ir al estadio No sé, jugar, bloquear Que ya no lo puedo hacer Porque ya tengo que madurar A pesar de que mi bebé es hermosa Igual me arrepiento de haberlo hecho Y no cuidarme Porque no debería estar Con un bebé ahora Debería estar disfrutando mis 15 años Pero es lo que pasó Y espero que todas las niñas De mi edad No piensen y no lo hagan Que hablen con su mamá Si le está pasando algo Que se cuiden Y que no sean tontas Porque ser mamá Estarán muy difícil Comía pedazos de hoja Se ocultaban los pilares De los viejos pasadizos Para esconder al hijo Que pronto le va a llegar Los que juzgan No han sentido El amor